Sí, por favor. Gwen Pico, procede a repetir un chiste que ya se dijo hace un momento, el chat. Estos dos peces son los personajes terciarios de Wesbong jamás épicos. El otro día en el stream de Pico, de repente escucho a Pico decir el otro día se me coló una...